Deja IEM, fuera a Meireles de la contienda, celebra Grupo Morelos, resolutiva a favor por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, realiza INE, capacitación para funcionarios de casilla y en los deportes, pierde México en Dinamarca previo a su debut mundialista. ¿Qué tal amigos de Cuadratín TV? Qué gusto saludarles en este inicio de semana, inicio de semana violento. En la ciudad de Uruapan una mujer fue atacada a tiros al mediodía, logró salvar la vida, se reporta grave en un hospital privado. La nota adicional es que la mujer iba acompañada en esta camioneta de lujo por su hijo menor de edad, quien reaccionó rápido, se pasó al volante y la llevó a un hospital para hacer atendida. Entre la vida y la muerte se debate una mujer que fue atacada a balazos a las 12 horas de lunes sobre el paseo La Revolución a escasos metros de la Facultad de Agrobiología en Uruapan. La víctima tripulaba una lujosa camioneta y era acompañada por su hijo cuando sufrió el atentado. Fue pasadas las 12 horas con 30 minutos que la mujer de unos 38 años de edad circulaba en una camioneta Kia Sportage gris con placas de esta entidad. Cerca de dicho centro de estudios, sujetos armados dispararon contra la mujer y creyendo que le habían quitado la vida huyeron a toda velocidad. El menor de edad, hijo de la víctima, tomó el volante y enfiló al hospital El Ángel, sitio donde solicitó ayuda. El estado de salud de la mujer se reportó como grave, en tanto personal de la fiscalía ya realizaba las indagatorias sobre el hecho. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín. Y en las costas michoacanas fue localizado, primero decían que un ovni, porque era un objeto volador no identificado, pues no, no era volador, pero sí fue un objeto tecnológico no identificado que ha generado mucha especulación. La mañana de este domingo fue reportado el arribo de un objeto metálico no identificado a Playa Tortuga. Pobladores de esta zona informaron que frente a la enramada arena gris había llegado una esfera metálica, amarilla, con artefactos electrónicos y de comunicación, por lo que avisaron a las autoridades. Personal de la Marina Armada de México arribó al sitio del hallazgo y los militares se hicieron cargo del resguardo del objeto. Indicaron que no cuenta con etiquetas ni pertenece a ninguna institución meteorológica, naval o privada, por lo que lo mantendrán bajo resguardo en espera del reclamo de la misma. Con imágenes e información de Martín Espinosa, Agencia Cuadratín. En materia política, nuevo revés a Morena, Andrés Manuel y al doctor Mireles. ¿Por qué? Porque dicen no van, no van y no van en el lugar uno de la pluris. José Manuel Mireles Valverde, exlíder y fundador de los grupos de autodefensas en Tepalcatepec, quedó fuera de la contienda electoral luego que el Instituto Electoral de Michoacán determinara validar el registro de Francisco Cedillo de Jesús como candidato de Morena a diputado local plurinominal en primera fórmula. En sesión extraordinaria con carácter de urgente celebrada por el IEM, el domingo 10 de junio, los consejeros decidieron por mayoría otorgar el registro como candidatos propietario y suplente en primera fórmula por Morena como diputados locales por representación proporcional a Francisco Cedillo de Jesús y a Sael Toledo Rangel. Ello deja sin efectos para este proceso electoral la postulación de Mireles Valverde realizada por el Instituto Político, pese a que su presencia en Uruapan Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República de la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo, reafirmará su respaldo al médico de profesión. El dictamen de los consejeros derivó del análisis de los documentos expuestos por Morena sobre sus procedimientos para la selección de aspirantes a puestos públicos, así como los representados por los involucrados para apuntalar su petición de registro. Así, el IEM modificó el acuerdo mediante el cual se reconocía la aspiración de José Manuel Mireles para consignar un procedimiento de alcance de designación. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin. Y Morena, a través de su dirigente estatal, dice cómo de que no. Vamos a impugnar y vámonos a instancias federales. La dirigencia estatal de Morena impugnará el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, que restituyó la candidatura a la primera diputación plurinominal a Francisco Cedillo de Jesús, con lo que dejó fuera al ícono del movimiento autodefensa José Manuel Meireles. El acuerdo aprobado por la mayoría de los consejeros del IEM confirma la intromisión en la vida interna de Morena por parte del órgano electoral, ya que insistió en que se actúa con parcialidad en algunos casos. En entrevista, el presidente del Consejo General del IEM, Ramón Hernández Reyes, se dijo respetuoso de las aseveraciones del dirigente de Morena, pero dejó claro que los acuerdos del Consejo General no tienen filias ni fobias político-partidistas, y conminó a quien perciba lo contrario a demostrarlo ante las instancias competentes. El acuerdo aprobado este domingo por IEM, que mandó a la banca a Mireles Valverde, se dio en apego a una sentencia del Tribunal derivada del asunto TEM-JDC-114-2018, que sin embargo, rechaza a Morena al presentar la sentencia de su órgano interno de justicia partidaria, donde se anuló la asamblea electiva de Cedillo de Jesús. Con información de Dalia Villegas Moreno, Agencia Cuadratín. Dicen que nadie es santo en su tierra, y eso le pasó a Leonel Godoy el fin de semana durante la gira que hizo Andrés Manuel por Lázaro Cárdenas. La presencia del exgobernador de Michoacán en el mitin en el puerto de Lázaro Cárdenas del candidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue causa de repudio del sector minero que se congregó en la explanada municipal la tarde del viernes para apoyar al aspirante morenista. Con abucheos y rechiflas, personas que se hacían distinguir por su playera del sindicato minero, recibieron en el mitin al exmandatario estatal oriundo de este municipio, quien ha sido señalado por haber dejado obras de impacto inconclusas. ¡Leonel Godoy! ¡Me acompaña también! Con imágenes de Martín Espinosa e información de Diana Núñez, Agencia Cuadratín. Y también en esta gira, el candidato del PET a la presidencia municipal, en Octafoya, pues fue tratado como catarrín queriendo ingresar a un antro de lujo y los cadeneros se lo impidieron. Con toda proporción guardada, pero ahí va a estar la imagen. El equipo de campaña de Andrés Márquez, Manuel López Obrador, impidió el acceso al templete al candidato por el Partido del Trabajo a la alcaldía de este municipio, en Octafoya Torres, durante el mitin que sostuvo en el puerto michoacano el aspirante a la presidencia de la República por el Partido Morena. En el evento que tuvo lugar este viernes en la explanada municipal, el candidato petista de manera intencional no fue contemplado desde un inicio para estar en el lugar donde Andrés Manuel daría un mensaje, caso contrario a la candidata por Morena, Itze Camacho Zapián, quien directamente subió al templete con los demás representantes de su partido. Lo anterior fue por lo que Tafoya Torres fue jaloneado y empujado por los cuidadayas, y que este escenificara una escaramuza para poder llegar hasta donde se encontraba el candidato presidencial. No obstante, al lograrlo se encontró con otro bloque encabezado por César Yañez, jefe de prensa de López Obrador, quien lo volvió a jalonear y posteriormente a eso, Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, abogó por el candidato para finalmente alrededor de media hora de haber iniciado el mitin, en Octafoya logró entrar en el templete. De estos hechos, López Obrador tuvo conocimiento ya que evitóse tomar a la clásica foto donde todos levantan las manos en señal de triunfo. A diferencia de otros distritos, en este lugar Morena y PT no van juntos por la alcaldía, cada uno tiene su abanderado y ello fue motivo para que los organizadores no permitieran el ingreso a Tafoya. Con imágenes de Martín Espinosa e información de Diana Núñez, Agencia Cuadratín. La idea de que la elección presidencial ya está decidida es errónea. Andrés Manuel López Obrador está vendiendo la misma estrategia que el Partido Revolucionario Institucional usó en el pasado para que la gente no salga a participar en los comicios, afirmó el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Ángel Ávila. Entrevistado durante un recorrido por la colonia Primo Tapia, acompañado por Carlos Quintana Martínez, al candidato de la coalición por Michoacán al frente a la presidencia municipal de Morelia, el dirigente nacional perredista sostuvo que la elección presidencial no está decidida. Hoy está muy claro que López Obrador está siguiendo la misma estrategia del PRI de antes, de donde él viene, que era dejen de pensar que alguien más puede ganar. Ya gané la elección, que la gente no salga a participar porque la elección está decidida. Esa es la idea que quiere permear Andrés Manuel. Desde aquí les decimos, desde Michoacán, es una idea equivocada. La gente va a salir a votar porque quiere un cambio. Hoy hay más PRIistas en Morena que en el propio PRI. Por eso la gente va a votar por Ricardo Anaya y estamos muy contentos que vamos a derrotar al viejo y al nuevo PRI el próximo 1 de julio con Ricardo. En cuanto a las renuncias de militantes del PRD para irse a Morena, dijo que continúan, pero son individuales. Son renuncias muy pequeñas. El último caso de esta señora que me parece era funcionaria federal, funcionaria local aquí de la Secretaría de la Mujer, se va absolutamente sola, Fabiola. No se lleva la base PRDista. Hoy te vamos a demostrar que el PRD va a seguir siendo la primera fuerza en el Estado y que aquí en Morelia escogimos al mejor candidato con mi amigo Carlos Quintana. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin. Y en la CNOP hay confianza, hay optimismo. Traen sus encuestas y dicen estamos pero a cosa de nada de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Mid ya rebasó a Ricardo Anaya y actualmente se ubica en el segundo lugar de las preferencias electorales, aseguró Arturo Zamora Jiménez, líder nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Nuestro candidato a la presidencia de la República se acaba de consolidar ya en segundo lugar. El candidato que está frente a nosotros es un cartucho ya quemado, es un cartucho que no ha podido resolver las denuncias que se han presentado en su contra por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Nosotros ya lo rebasamos, lo rebasamos hace una semana. Estamos con un candidato que está preparándose ya en este momento para ganar el debate del tercer debate que se celebrará prácticamente en dos días más. En el marco de la presentación del libro El México que merecemos, que escribió el candidato presidencial de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, Zamora Jiménez señaló en entrevista que el abanderado frentista ya se estacionó desde hace dos semanas y media. El señor Ricardo Anaya se estacionó hace dos semanas y media, ha cancelado 25 eventos en los últimos 10 días y eso es la evidencia más clara que tenemos nosotros en el sentido de que se trata de un candidato que ya se estacionó. Aseguró que ganarán las elecciones del primero de julio gracias a la estructura que tiene el PRI, partido político que dijo tiene registrados más de 8 millones de militantes, los cuales, agregó, se traducirán en más de 24 millones de votos. Le va a alcanzar porque tenemos una estructura que ningún otro partido tiene, le va a alcanzar porque tenemos organizaciones y sectores que estamos trabajando de manera potente y le va a alcanzar sobre todo por lo siguiente, porque estamos apelando a una elección donde por primera vez los mexicanos tenemos la oportunidad de contar con un voto debidamente razonado. Hoy, más que nunca, en esta elección, el voto razonado de los mexicanos va a permitir que haya un presidente de la República que garantice la unidad de los mexicanos y que garantice la defensa de los derechos y de los intereses de los mexicanos frente a la presión internacional. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. El Instituto Nacional Electoral realiza capacitación para funcionarios de casilla. El 10% de los funcionarios de casilla han participado al menos en un simulacro y se espera que en breve el número pueda llegar al 75% del total. Así lo afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, durante un simulacro que se llevó a cabo este domingo con los funcionarios de casilla sobre el funcionamiento de las urnas para el día de las elecciones. Se están desarrollando simulacros del funcionamiento de las casillas. Estos simulacros son parte de la capacitación a las ciudadanas y ciudadanos que han sido nombrados como funcionarios de casilla, es decir, como presidentes, como secretarios, como escrutadores generales, que son convocados para que participen en estos simulacros, además de una capacitación teórica que se les dio con el propósito de que sepan utilizar los materiales, la documentación electoral que va a ser utilizada el día de la jornada electoral. Precisó que los consejeros electorales y él como presidente participaron solo con observadores, ya que la responsabilidad recayó en los capacitadores asistentes electorales. Asimismo, indicó que este domingo se realizaron también otros simulacros relacionados con el sistema de información de la jornada electoral. Bueno, en este simulacro participan fundamentalmente los seis que son los integrantes de una casilla, presidente, dos secretarios, tres escrutadores por cada equipo de funcionarios de cada una de las casillas. No es el único simulacro que se está dando, se llevan a cabo simulacros en todo el estado con todos los equipos de cada una de las casillas electorales. Estamos arrancando, en este momento rondamos cerca de un 10% de funcionarios de casilla que han ya participado en un simulacro. Esperemos que en los próximos días rebasemos el 75% que es nuestra meta. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin. Y Grupo Morelos celebra, por supuesto, celebra este fallo a favor para poder realizar su debate entre los candidatos y la candidata a la presidencia municipal de Morelia. Miembros de la asociación de periodistas Grupo Morelos celebraron la resolución del Tribunal Electoral de Michoacán que al invalidar el veto que les imponía el Instituto Electoral de Michoacán para la organización de debates entre candidatos 20 días antes de la elección, les otorgó la razón y ponderó el derecho a la libertad de expresión. En entrevista con Cuadratin, el historiador y periodista Arturo Herrera Cornejo consideró que el Tribunal Electoral de Michoacán actuó con argumentos sólidos debido a que el marco constitucional, electoral, federal y estatal vigentes no establece ninguna restricción para organizar debates en los términos que el IEM pretendía, en deterimento de la construcción de un voto informado. El Instituto Electoral aprobó unos lineamientos interpretando indebidamente el artículo 172 del Código Electoral de Michoacán que se refiere únicamente a los debates que el propio Instituto o la autoridad local electoral, los consejos distritales electorales organizen. ¿Cuándo hay elección a gobernador? Cuando hay elección a gobernador o cuando hay elecciones a presidentes municipales, a diputados locales, los órganos electorales locales tienen esta restricción de hacerlos hasta un plazo que no debe exceder los 20 días anteriores a la celebración de las elecciones, como lo argumentaron los magistrados, esto es en función de que los órganos electorales tienen que abocarse a la tarea de organizar la jornada electoral. Pero esta restricción no está establecida ni en el Código Local, ni en la Ley General, ni en la Constitución para la sociedad ni para los medios de comunicación. A pregunta expresa, el periodista no aventuró juicios en cuanto a si habría dolo de parte de la autoridad electoral para intentar vetar la comunicación, pero sí afirmó que hubo ignorancia al aprobar lineamientos en ese sentido. No hemos tenido contacto con ellos al ver que evidentemente se trataba de una medida que vulnera la libertad de expresión, el derecho a la información. El grupo Morelos lo que acordó fue recurrir al Tribunal Electoral del Estado y bueno, pues que fueran los jueces, los magistrados quienes decidieran en este caso quién tenía la razón y bueno, nos han dado la razón finalmente. Arturo Herrera subrayó que la única razón para cuestionar el reglamento de debates del IEM es defender el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas de los candidatos a cargos de elección popular. Emitida la resolución y sin impedimento legal, será este lunes 11 de junio a 19 días de que cierre el periodo de campañas cuando se lleve a cabo el debate organizado por los periodistas de Grupo Morelos entre los seis candidatos y una candidata a la presidencia municipal de Morelia. El debate se llevará a cabo a las 21 horas en la Universidad Vasco de Quiroga y será producido y transmitido por el sistema michoacano de radio y televisión Canal 27 Noticias y M Respuesta Cuadratín y otros. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas Moreno Agencia Cuadratín Hay nuevos cambios al reglamento de tránsito escuchen En aras de organizar el orden en vías de comunicación y la circulación de los vehículos en las diversas calles avenidas y circuitos dan a conocer los cambios efectuados al reglamento de tránsito y movilidad del estado Los vehículos podrán ser susceptibles de ser requeridos en los siguientes casos Señaló que las nuevas reformas y la armonización de las leyes dotan de nuevas funciones a los oficiales de tránsito transformándolos no solo en garantes de la seguridad sino también de los derechos humanos de los ciudadanos Recalcó García Escamilla que también estas reformas eran ya necesarias La norma deja claro cuando el agente de tránsito puede tener un vehículo y esto nos ayuda muchísimo El oficial de tránsito ya tendrá que pelear con la población que se resistía a cumplir las leyes porque debemos atrevernos a decirlo hay personas que no quieren el orden social que se dedican a infraccionar normas y que abusan de las lagunas legislativas para burlar el sistema Entre las ventajas de estos cambios explicó el funcionario estatal es que estos cambios van a reducir el número de retenciones a vehículos y por ende el gasto del estado se va a reducir pues no cuenta con suficientes recursos para el número de vehículos que se llegaban a retener y traslados así como resguardarlos en el corralón No se tienen los medios suficientes ni el dinero para poder arrastrar vehículos o mantenerlos resguardados en corralones Esperamos que con esto estos cambios la retención vehicular se reduzca y en consecuencia los recursos estatales se han aprovechado de mejor manera Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra Agencia Cuadratin Reportan un incremento de por lo menos 10% en padecimientos gastrointestinales derivado de la onda de calor que se sintió hace algunos días Entre un 8 y un 10% se incrementaron con la incidencia de temperaturas ambientales elevadas las enfermedades gastrointestinales y en vías urinarias señaló Lázaro Cortés Rangel jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 Si bien consideró que este crecimiento en la recurrencia en males asociados con el calor no genera alarma en las instancias de salud destacó que se promueven medidas para preservar en la medida de lo posible la salud de la población Indicó Cortés Rangel que la mayor frecuencia de enfermedades gastrointestinales se presenta por la descomposición de los alimentos expuestos a la intemperie debido a que el calor acelera la reproducción bacteriana asimismo especificó que el alza en las enfermedades de vías urinarias se produce por el consumo mayor de bebidas no apropiadas para la hidratación de las personas como refrescos o jugos industrializados y otros con alta concentración de azúcar ante estos factores mencionó que la jurisdicción sanitaria 1 que comprende municipios como Morelia Sitzio Queréndaro y Sinapecuaro ha impulsado cuadros de capacitación a manejadores de alimentos así como difusión de medidas de prevención elementales entre las que refirió el cuidado en la continuidad de la cadena fría de preservación sobre todo con productos altamente perecederos como la leche y los quesos respecto de las enfermedades en vías urinarias mencionó que se difunde la jarra del buen beber que consiste en agua natural potabilizada como medio preferente de hidratación reiteró que otras bebidas sobre todo las industrializadas no cuentan con el potencial reparador del agua natural en casos de deshidratación y si pueden incentivar otros males como la obesidad y la caries dental Lázaro Cortés explicó que además se promueve el conocimiento de los signos de alarma de enfermedades asociadas a las altas temperaturas especialmente en menores de 5 años y adultos mayores como el llanto sin lágrimas la desorientación la resequedad en la boca y el dolor de cabeza con información de Fátima Alfaro Agencia Cuadratín Promueve en defensa de los derechos humanos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguró el lunes su oficina de derechos humanos universitarios dentro del campus de Ciudad Universitaria En la nueva sede se dieron cita a autoridades universitarias para dar paso a las actividades de este sitio que aunque cuenta con un pequeño espacio y equipo apuestan a dar un paso importante en la atención de esta problemática El rector Medardo Serna González señaló que desde 2011 se cuenta con un apartado definido en defensa de los derechos pero fue hasta 2017 que se le integró a la estructura orgánica de la universidad Destacó que la intención de la Casa de Hidalgo es ser ejemplos en materia y actuar de manera oportuna en la atención de las demandas que puedan surgir al respecto pues acciones que vayan en contra de los derechos humanos no serán toleradas en la institución Víctor Manuel Cerrato Lozano titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos señaló que esta figura es importante debido a que será un aliciente para los jóvenes que puedan ver vulnerados sus derechos con información de Uriel Morales Pérez Agencia Cuadratín Vamos a los deportes El mediocampista de River Plate Enzo Pérez fue convocado por el entrenador argentino Jorge Sampaoli para reemplazar en el Mundial de Rusia 2018 a Manuel Lanzini quien sufrió una grave lesión en su rodilla derecha se informó oficialmente La romana Simona Halep número uno del mundo ganó este sábado el torneo Roland Garros su primer título de Grand Slam en cuatro finales disputadas al doblegal estadounidense Sloane Steppen la última campeona del abierto de Estados Unidos por 3-6-6-4 y 6-1 en dos horas y tres minutos Finalizaron las acciones de cuartos de final dentro del boxeo de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil que se desarrolla en el Centro de Exposiciones de Chihuahua donde los anfitriones aseguraron 12 medallas de bronce La pesista mexicana Abdel Noemi Rodríguez se quedó con el título Panamericano Sub-17 en la categoría de más 75 kilogramos en Palmira, Colombia evento que repartirá plazas a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018 El tenista Rafael Nadal sumó su onceava corona en el Roland Garros tras vencer la final al austriaco Dominic Thiem con marcadores 6-4, 6-3 y 6-2 el español volvió a conquistar el abierto de Francia sumando con esta ya once ocasiones en el torneo México cayó 1-2 ante Inglaterra en Esperanzas de Toulon con esto los ingleses se proclamaron tricampeones en un partido donde lograron remontar en menos de 10 minutos En duelo amistoso rumbo a la Copa del Mundo se midieron Dinamarca y México en el Estadio Bromby que culminó con un marcador 2-0 a favor de los dirigidos por H. Harry A continuación la información nacional En este 2018 los partidos políticos recibieron 12.752.451.864 pesos una cifra récord en la historia y superior al que gastaron en 2012 cuando pudieron gastar 11.039.098.903 pesos El incremento no se dio en los recursos que se entregan para la elección presidencial sino en el dinero que en cada estado se le da a los partidos políticos donde hubo un incremento del 41% gracias a la reforma político electoral aprobada en 2014 Gracias a esta reforma en los últimos dos años el financiamiento local de los partidos políticos superó los recursos distribuidos desde el nivel federal Para un 56% de entrevistados telefónicamente sobre el nuevo videoescándalo que involucra a Ricardo Anaya en el que Juan Barreiro hermano de Manuel Barreiro describe la forma en que Manuel hizo negocios en Querétaro con el hoy candidato a la presidencia de la república es cierto de acuerdo con la empresa Conteo en el sondeo el 54% de los entrevistados han visto escuchado o leído que esta semana se dio a conocer un nuevo video en el que Juan Barreiro hermano de Manuel Barreiro el empresario que junto con Ricardo Anaya está siendo investigado por lavado de dinero Jaime Rodríguez Calderón el bronco prometió que de llegar a la presidencia no destinará recursos públicos para publicidad oficial como dice que hizo como gobernador de Nuevo León pero el candidato independiente presidencial miente al decir que no gastó ni un solo peso en medios de comunicación y que ese dinero se usó para invertir en la tecnología de seguridad para la comunidad las 300 personas que se mantenían en las avenidas Cuauhtémoc y Costera Miguel Alemán de este puerto se retiraron en camiones urbanos y vehículos particulares luego de bloquear por casi 7 horas aproximadamente a las 17 horas con 45 minutos se permitió el libre tránsito a todos los automovilistas luego de que como informó Cuadratín Guerrero desde las 11 de la mañana los manifestantes bloquearon la costera por el área de la diana cazadora y la Cuauhtémoc por el ayuntamiento donde quemaron llantas la tormenta tropical Bud se ha intensificado a huracán categoría 1 según confirmó la unidad estatal de protección civil y bomberos Jalisco a través de la comisión nacional del agua actualmente se encuentra a 410 kilómetros al sur de Manzanillo Colima por lo que representa vientos sostenidos de 120 kilómetros rachas de 150 kilómetros por hora y desplazamiento al noreste a 15 kilómetros por hora por ello se ha establecido una zona de vigilancia que va de Manzanillo hasta Cabo Corrientes Jalisco ya nos vamos por su atención muchas gracias soy Enrique Alcázar que descanse nos saludamos mañana mañana martes a las 7 de la mañana Noticias UM de Radio Nicolaita de 7 a 9 de la mañana y a partir de la 1 en el Face de Cuadratin que descanse a partir de laну no 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 CC por Antarctica Films Argentina